Con el objetivo de facilitar los trámites y reducir costos y tiempo de los productores de la provincia de Córdoba, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Senasa y el Ministerio de Agricultura y Ganadería Provincial, recuerden que se encuentra disponible la opción de realizar los respectivos movimientos de ganado a través del Documento Único de Tránsito. El DUT es la integración en una sola gestión del Documento de Tránsito Electrónico, DTE, del Senasa y la Guía Provincial de Ganado, que se puede emitir vía online en cualquier lugar y a toda hora. Para ello, el productor debe adherir a la autogestión. Se trata de una herramienta digital que unifica un trámite que anteriormente debía realizarse en varios portales web o en varias dependencias públicas. El Senasa continúa brindando todos los servicios para garantizar la continuidad de las exportaciones e importaciones de animales y material reproductivo. En el contexto de la pandemia por COVID, donde el aislamiento social es obligatorio, es importante recordar a los usuarios las herramientas con las que disponen para realizar las consultas y las gestiones de manera online, de manera tal de reducir al mínimo la concurrencia de las personas a las oficinas del Senasa. En la página web del Senasa se encuentra toda la información referida al comercio exterior animal. Por un lado, están los buscadores de certificados veterinarios de exportación, los requisitos sanitarios de importación y los acuerdos de importación. Por otro lado, están las guías de trámite y el acceso directo al portal para el inicio de los trámites. El inicio de los trámites a distancia permite a los usuarios completar los formularios de las solicitudes de autorización de importación y exportación y hacer el seguimiento de los mismos sin necesidad de acercarse a las oficinas del Senasa. Asimismo, el Senasa mantiene todos los canales de comunicación abiertos, ya sea por vía telefónica o correo electrónico, para evacuar todas las dudas y todos los inconvenientes que puedan surgir a raíz de la situación mundial que estamos atravesando.